Narrativa sonora Código libre Prácticamente desde 1961 Ya en forma profesional Así activo 60 años Carrera de 60 años 61 para acá 60 años Y exitoso a partir de Finales de los 60 Al principio de los 70 ya tenía un nombre Reconocido, de hecho un poquito En Brasil ya era muy popular Pero cuando se internacionaliza Es a principios de los 70 Casi al final de los 60 yo le pondría Porque llegó a México su música Si tú no recuerdas o no nacías Casi todavía no nacía Bueno Llegaba la música en portugués Las primeras canciones que llegaron de Roberto Carlos Aquí si mal no recuerdo Me quiero casar contigo Quiero me casar contigo Estaba en portugués Uno que se llamaba Negro Gato Gato Negro Que después la hicieron en español Y estaba enamorado de la novia de un amigo mío Se llama en portugués Namoradiña de un amigo mío Así se llama Entonces esas canciones llegaron en portugués Y eran roqueadas Eran canciones La Carcachita Y eran canciones que llegaron en portugués Y se quedaron Llegaron Y luego luego vieron el auge que tuvieron acá Entonces hicieron rápido en español Las versiones en español de estas canciones Y luego ya entra con el cambio que hay tan importante También en su mundo musical de Roberto Carlos Que entra en el 70, 71 Ahí hay una interfase muy interesante Musicalmente hablando Cambia de integrantes así De forma tajante En cuanto a que quita unos pone otros Llegan unos muy buenos Que algunos todavía están con él Entre ellos Vanderlei Que ahora es el director musical Es un viejito ya Pianista, tecladista Excepcional, maestro Maestro musical Entonces este Ahí cambia todo el estilo Roberto Carlos hace una dupla Muy al estilo de Bernie Topping Y Elton John Muy al estilo de Lennon McCartney Así lo O Jagger Richards Sí Sí, sí Sí, no En el sentido que componían pues todo Junto con Eranmo Carlos Eranmo Carlos A diferencia de Lennon McCartney A diferencia de Richards y Jagger No canta Eranmo Carlos Este es nomás Igual que Bernie Topping Escritor de canciones Y pues Roberto Carlos Son coautores ellos De la mayoría de las canciones ¿No? Aunque también tiene canciones De muchísimos De muchísimos autores ¿No? Entre ellos de Roberto Libby Hermano Manzanero En fin Hasta tangos Que los hizo baladas Sí Como El día que me quieras Y otras canciones ¿No? Que incursionó en muchos géneros Solamente una vez También tiene su versión Sí, es correcto Así es Esta tarde Ví llover Este tiene Yo te recuerdo Y otras ¿No? De Armando Manzanero En fin Que luego Luego lo hablaremos de esto Pero llega a México Ya una oleada De canciones De Roberto Carlos Que se quedaron Para siempre pues Icónicas Dentro de la música Este Popular Contemporánea Podríamos así llamarle Roberto Carlos Este Ya encabezaba En Brasil Lo que se llamaba El movimiento De la música popular Brasileña ¿No? Que esa era Esa era la La cabeza Después del Bossa Nova Entró en un En un Impeas Así medio Duró poco tiempo Y Roberto Carlos Entró al relevo Y lo llenó Junto con otros Otros cantantes También brasileños Pero Roberto Carlos Le dio un giro Y agarró su Su género Casi Un subgénero Que él creó Dentro de En Brasil Si de hecho El género Que tu comentas Así se le conoce Como MPB La música popular Brasileña Este Hay que Recordar una cosa El mercado brasileño Por si solo Puede subsistir Sin problemas Un país grandísimo Un país grandísimo Y tiene su propio consumo Y evidentemente Genera su propia música Interna Hay muchas cosas Que no conocemos De Brasil En cuanto a su música Y ritmos Y géneros Y este Intérpretes Mucha música Que no conocemos Porque se consume Directamente En ese país Pero Roberto Carlos Se volvió un fenómeno Un fenómeno Que traspasa Uno de los países Más grandes De América Y rompe la barrera Del idioma Bueno Haciendo evidentemente Las transcripciones Y las traducciones Que no es fácil Ya hablaremos de eso En un rato más No todavía tenemos Que platicar De Roberto Carlos Y cuando gustes Empezamos con la música Pues si Este Yo creo que Vamos a ir Desglosando las canciones En la encuesta Que se hizo esta semana Este Pues hubo una ganadora Clara Con cierta Holgura también Y es por la que Vamos a empezar El programa Los invitamos A que se Enlacen en vivo Con nosotros En Facebook En la página Código Libre Y ahí nos pueden Estar viendo Y interactuando Con comentarios Que nos ayudarán Mucho también A mejorar Nuestro programa Entonces empezaremos La música del día de hoy Con la canción ganadora De la encuesta Detalles Con Roberto Carlos No ganas Al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre Apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor De su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente Tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro Debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Que él tenga Tanto amor Y hasta la forma De mí decir Y en esa hora Tú vas A acordarte De mí En la noche Envuelta En el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso Va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien Tocase tu cuerpo Como yo No digas Nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Y hasta en ese momento Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va A morir así Por eso De vez en cuando Tú vas Vas a acordarte De mí No ganas nada Con intentar El olvidarme Durante mucho Mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, no No ganas nada Con intentar Este fue El gran Roberto Carlos Con la canción Detalles Una canción Que se convirtió En un himno Aquí en México Lo recuerdo perfectamente Que Pues hubo un momento Que todo el mundo Lo teníamos en cassette Esas cassettes Que nunca faltaban Tenías un Tenías siempre Un cassette De Roberto Carlos La gente O uno de Vicky Car Me acuerdo En ese tiempo Toda la gente Traía Estaba de moda Grabar los cassettes Pues en tu casa Con los discos Y me acuerdo De todo el mundo Teníamos esos cassettes Y bueno Roberto Carlos Nos dice Con un erotismo Fino Si te fijas En la letra O si se fijan Todos ustedes En la letra Una letra Muy bien Bien cuidada Y al mismo tiempo Muy Este Con toques poéticos Yo si Lo alcanzo a distinguir Cuando menos En mi En mi visión personal Pero si le distingo Toques poéticos A estas canciones Que se quedan grabadas En la mente Y bueno Quien no bailó Detalles Pues de todos Los que nos están Escuchando Y quien no la ha Escuchado Esta es del 71 Si Este Voy a decir ¿De qué disco? Del disco Roberto Carlos Pero aquí no le vamos A batallar Si Chicago Se rompió un poco La cabeza En titular sus discos ¿No? Del 1 Bueno Del 2 El 3 En romanos En romanos Roberto Carlos Ni a número llegó Porque todos sus discos A partir de los 70's Del 71 Se acaban dos por año Se llaman Roberto Carlos Hasta el 88 Hasta el 94 94 Que cambia un poquito Pero este Sus discos Oficiales Por llamarlo así Se llaman Roberto Carlos Todos Si A veces El título Para buscarlos La gente Les ponía El año Roberto Carlos 83 Así es Roberto Cuarles 85 Para identificar Así para identificarlos Pero Es correcto Pero si Y las portadas Aparte eran similares Su rostro Normalmente En close up O en acercamientos Entonces si De repente Es un poco complicado Hay muchísimas Recopilaciones De Roberto Carlos Increíble Y hay una serie De ediciones Hay si con nombres Diferentes Con nombres Con fotos Y todo Confunden mucho A las personas Que a veces Ahora que nosotros Nos dedicamos A buscar Bibliografía Y buscar Iconografías Pues pasadas Para prepararnos Para el programa Encontramos Galimatías Porque las portadas Son iguales Algunas Algunas son Conmemorativas Y traen la foto De los 70's Etcétera Yo encontré En mis tesoros Musicales Nomás que no me lo traje No me acordé Un álbum triple De Roberto Carlos Que eran puros éxitos Y eran La recopilación De los tres discos Es un triple Que es como una caja Que tienes que destapar Es cuadradito De CBS CBS sacaba mucho eso Yo también tengo uno De Santana Entonces eso Y de Chicago también Son de CBS Todos ellos Entonces Tiene La recopilación De los tres discos Primeros Cuando llegó aquí a México En la música En español Si entonces El coleccionista De discos Bueno pues ahí tiene Para buscarle Y para encontrarle Y aparte ediciones Porque el mismo disco Luego lo tienes En una edición De un año Y luego lo tienes Otra vez en ediciones Posteriores En fin Es un poco complicado Pero bueno Originalmente Este es su álbum Número 11 Y estamos hablando Que está ya en el 71 Y es compuesto Por Roberto Carlos Y por Erasmo Carlos Que no tiene Ningún parentesco Carlos Ahí es un apellido Como Pérez López Aquí Es muy común En Brasil Si de hecho Este Erasmo Carlos Se llama Erasmo Esteves Es su nombre Original Es su nombre Pero ya cuando Empiezan a hacer Esta dupla Y este trabajo Y esta sociedad Musical Se cambia el nombre A Carlos En honor De Roberto Carlos Que Roberto Si son sus nombres De Roberto Carlos Y de Carlos Imperial Que era el productor El primer Este Pues manager Manejador El director De Roberto Carlos En su carrera Entonces por eso Hace modificación De su nombre Y bueno Ya todo mundo Lo Pero son dos O sea A veces Se pudo haber confundido En un principio Que eran como La misma persona O como que era Un homónimo O un seudónimo Perdón De Roberto Carlos Son dos personas Que trabajaron junto Por mucho Mucho tiempo Este Este disco Bueno Este no Sus primeros discos Que hizo Roberto Carlos Le fue mal El primero Y el segundo disco Sus ventas fueron Allí en Brasil Dices Si cuando empezaba Cuando empezaba Pero era rock Lo que el tocaba Era un paso Entre el Bossa Nova Hizo cosas de rock Claro Algo de funk Brasileño También Era una mezcla Estaba en una época En una época Que Brasil Tenía influencia Del rock De Estados Unidos Que tenía influencia De los Beatles Que tenía influencia De Elvis Presley De hecho Roberto Carlos En algún momento Hacía interpretaciones Similares En sus primeros De hecho le decían Elvis Presley Brasileño Le dijeron un tiempo Si Entonces Tomaba ese concepto Y era lo que Lo que seguramente Le gustó En algún tiempo Pero es precisamente Carlos Imperial El que le hace un corte Dice Vámonos a hacer balada Y les tardó Al menos Un par de discos Y hablar también De JM Maklosky Que ese era el que Traducía las letras Del portugués Al español Y de ese Pues se llevó Gran 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 En mérito De hecho Son dos Es Boddy Y Mari Maklosky Son hermanos Ellos son argentinos Argentinos De padres Y trabajaban Para hacer ese Si Y ellos Son los que se encargan De hacer las traducciones De sus melodías En este caso Al español Que era un mercado Que ya les sabían Porque Hicieron también Las traducciones De Chiquitita La primera versión De Chiquitita La hacen los Maklosky Y después las de Mamma Mía Y les funcionó también Que por eso Hacen el álbum De Gracias por la música Abba en español Por las traducciones Que ellos hicieron No es fácil Hacer una traducción De una canción Eso creo que es Muy importante destacar Y menos de un idioma Que es tan rico Y tan Como te puedo llamar Sentimental Como puede ser El portugués Dulce Es un idioma dulce El portugués Exacto Similar al español Pues son lenguas romances Esa es la palabra No vienen de latín Y hablamos El español Portugués El francés El italiano El rumano Y por ahí hay otra Nada más Esas son las lenguas romances Entonces Tienen la característica De ser una lengua Dulce Y atractiva Al oído Contrastando Con el inglés El alemán Que son liberativos Son mandones La lengua alemana Y la lengua inglesa Son muy Y aunque se parezcan Como bien dices Los idiomas Hay que encontrar El sentido adecuado La palabra adecuada Y a veces la traducción No da El español El español es riquísimo En sinónimos Es muy rico En sinónimos Mucho más Que el portugués Entonces Te encuentras Matlosky Pues lo hicieron Lo hicieron Extraordinario Porque respetaron Las canciones originales Exacto Y convirtieron A Roberto Carlos En un intérprete Vamos a decirlo A similingüe Porque es como Si hubiera dos personalidades El Roberto Carlos Brasileño Para los brasileños Y para los del idioma portugués Y el Roberto Carlos Para los que hablaban El español No sé si te pasó En algún momento ¿Sabías que era brasileño? Fíjate Yo así me pasaba Yo lo identificaba Cuando era niño Sabía que era brasileño Pero lo sentía muy cercano Porque el español Lo hacía muy Sí, de hecho Pasó temporadas largas En México Y grababa Regrababan O editaban Sus canciones Porque él casi siempre Grabó en Nueva York En estudios Ahí en Nueva York Pero venían Y los reeditaban Aquí en México Y hacían Algunos arreglos En CRS Y duraba muchas temporadas Aquí en México Sí, cómo no Pues eso es Esa Roberto Carlos Tiene tan amplio El repertorio Y tanto tiempo En activo Que hay muchas cosas Que de él Mira, yo recuerdo Que eso que tú dices Que el idioma Se traslapaba un poquito Entre el español Y el portugués Yo recuerdo Cuando lo fui a ver Era la última vez Que lo vi En el Telmex Acá en Guadalajara En el auditorio Ya vendé un gol En el auditorio Acá de Guadalajara Empezó desafinado Y Vanderlei Que es su director musical Lo miraba con los ojos Tremendos Nosotros estábamos En la fila uno O la fila dos O sea, menos delante Estábamos viendo Las reacciones En la cara De los músicos Y todo Entonces le dice Se va la luz Apósito Bajan la luz Interrumpen todo Y le dice Yo ahí cuando Lo estaba diciendo Canta en portugués Por favor Le dijo él Le dio una orden Vanderlei Para que te ubiques Empieza en portugués Le dijo Y la siguiente Cuando ya se llegó la luz Empezó en portugués Y luego a media canción Le empieza en español Y hizo Para Como para que su cerebro Se ubicara Y se centrara Pero primero Le dice Canta en portugués Para afinarse Que interesante Me tocó ver ese detalle Yo que estaba A medio delante Y al pendiente De todo Ahorita que acabas de decir Eso del auditorio Este Telmex En Guadalajara Cuatro de marzo Del dos mil veintidós Aquí es Se va a presentar Acabamos de ver Este Acaban de anunciar Que ya están a la venta Los boletos Es la única fecha Que hay en México Es la única fecha Que hay en México Cuatro de marzo Del dos mil veintidós Para que Todavía hay boletos Vemos ahorita Porque estábamos viendo Hay muy poquitos Muy poquitos Este Y déjeme decirle algo Si a usted le gusta Roberto Carlos Hay que entender una cuestión Roberto Carlos Tiene ochenta Ochenta años Sí, ochenta años Ochenta años Todavía está pleno Yo lo vi en un concierto En línea Que hizo Precisamente por Sus ochenta años Muy bien Muy muy bien Pero sabemos que Cada vez las posibilidades Son menos Entonces esta pudiera ser La última vez Que tengamos en México De ver a Roberto Carlos Eso dijimos en el dos mil diez Eso hemos dicho De muchos Y sí Pero digo Pero bueno Si no es un buen pretexto Cada vez Cada vez está más cerca De sobrevivirlo Claro Bueno vamos a leer Un poquito de saludos Aquí está Pascual Espinosa Listos Puestos Es un Oye Pascual ¿Por qué no vienes un día con nosotros? Te vamos a comprometer A que nos acompañes Que vengas aquí Bueno Pascual Nos dejaste Este plantados En el maratón Que hicimos Pero un día Te deberías Descolgar para acá Tomás López Un abrazo Tom Este Dice que no nos escucha Y luego dice Ya Ya nos escucha Entonces Un pedacito ahí De tiempo Que En que no nos escuchó Javier Martínez Hasta Michigan Allá En En los Estados Unidos Mi sobrina Montserrat Ah mira Están escuchando Mis hermanas Rosy Este Coco Yana Mis hermanas Fanáticas de Roberto Carlos Sobre todo Coco Mi hermana Les mando un abrazo A mis hermanas queridas A Juan Guzmán Loza En California En San Leandro Allá En la bahía De Oakland Este Dice que tiene buenos recuerdos De la canción Javier Martínez Otra vez Saludando a Tomás Lourdes Torres Comadrita Esta yo creo que Lourdes Es la fanática Número uno O quizá Entre los tres primeros Para no menospreciar A Coco Mi hermana Y a otros que son Súper fanáticos De Roberto Carlos Este Y Lourdes Pues lo ha ido a ver Mi comadrita Lourdes Te saludamos mucho Y aquí estamos hablando De tu ídolo Esperemos que te guste El programa Que están seguros Que sí Dice que es el rey De reyes Roberto Carlos Bueno Roberto Carlos Dice Francisco Javier García Fue motivo de curiosidad En México Porque en la selección De Brasil En el 70 Todos lo escuchaban Así lo descubrimos Bueno Yo hablaba al principio De que hubo algo Antes de los 70 ¿No? Al finales de los 60 Con Quiero Me Cazar Contigo El Negro Gato Este Y otras canciones La Carcachita Llegaron aquí en portugués Y fue como los conocimos Lo conocimos Yo me acuerdo perfectamente Cuando se ponían Las ferias Allí en Aquiles Cerdán Las posadas Ponían todos Esos disquitos De 45 sencillos Claro En portugués ¿No? Ahí conocimos A Roberto Carlos Dave De Bares Ya está Saludos Y gran programa Pocos artistas Creo tuvieron el éxito Del portugués Español Y aceptado Como un latino más Pues sí Es un latino Muy poquitos Sí, muy poquitos Sí, ha sido muy pocos Su canción favorita De Dave Nevares Es Camionero Gran himno En Brasil Este es una de las canciones Que es la canción Que más se ha escuchado En un solo día En Brasil Camionero El tema de Roberto Carlos Camionero Este no estoy seguro De la cifra Pero creo que Algo así como Cinco mil o siete mil Quinientas veces En un solo día En el radio Este Natalia Navarro Que es Malusa Mi esposa Ya está lista Dice que nos está escuchando Mi sobrina Paulina Saludos de parte De mi mamá Que es otra hermana mía Gela Que los esté escuchando Un abrazo a Gela Y a Paul Tenemos acá también En Behind Songs La página Marielena Solares Conectada aquí Este fue un hitazo Cuando llegaron Sus discos a México La última vez Que se presentó Era en el auditorio Lo fui a ver Un concierto maravilloso Hace tres o cuatro años Dice Marielena Marielena Solares Tengo también aquí Diego Guzmán Mándale un saludo A mi esposa Lorena Luzano Diego Gracias Quiero imaginar Diego Si es que estás conectado Que nos escribes Desde Perú Si es así Nada más nos confirmas Tico Dice el artista Más importante De Latinoamérica Su artista favorito De siempre Que bueno Que te gusta Hay que mandarle Un saludo A la esposa De Diego De México Les mandamos Un abrazo A los dos Argel Zúñiga Roberto Carlos Es para él Un cantante Con canciones románticas Con un toque Muy nostálgico Y con un ambiente Atractivo Para él Sus mejores épocas Fueron los setentas Y los ochentas De acuerdo En plenitud Estaba en plenitud Por supuesto Es lo que Lo que tenemos Y pues vamos con más música Vamos con más música Para ir avanzando En el programa Este Quería mencionar Yo del disco Este de detalles El de 1971 Lo que dije al principio Lo reforzo Diciendo que Fue un disco De transición Lo que veníamos diciendo Cambia todo el estilo Porque cambiaron Elementos musicales Y también llegó Un nuevo director Que le sugirió cosas Que Roberto Carlos Aceptó Y ahí creó El subgénero Este Tan exitoso Romántico Que le dio Un buen resultado Bueno La siguiente canción Quedó en segundo lugar Por cierto Es una de las que Yo Yo elegí también Yo voté Por esta canción Y se llama Cóncavo y convexo Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestro amor es así Nuestro amor es así Nuestro amor es así Nuestras formas entallan En medida perfecta Nuestro amor es así Nuestro amor es así Este sueño de paz Bonito por demás Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de vos dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo O más bien una que rimara Con sexo Y es convexo No yo sí como que Le encuentro cosas Jesús Pero no las voy a decir Ahorita Este Fíjate que Estamos hablando Es de las cosas raras Que tiene En la investigación Que hicimos de Roberto Carlos Encontramos material De este tema Del 83 Sí Y luego también Ediciones del 91 Y del 2006 Hay otra también O sea A ver ¿Cuál fue? Pues vámonos a la primera Que fue del 83 Así marcado De las originales A pesar de eso No era todavía fácil Ni tan sencillo Ser a veces Tan O sea Las palabras Las decías sutiles Las decías poéticas Las decías En eso consiste La finura del erotismo En que no te ofenda No ofenda al público Claro Esta canción Es muy erótica Sí Pero tiene tanta finura Que no se ofende al oído No se ofende Las palabras que dicen Nada más te roborizas poquito Bueno Porque te viene el saco Por alguna razón No, no, no En realidad Así es La poesía erótica Ese fin tiene De sobresaltarte Y también experimentarla No nada más escucharla Experimentar En tu persona Lo que te provoca Escuchar esas palabras Bien concatenadas Y bien hiladas También es de los dos De Roberto Carlos Y de Erasmo Carlos La composición Sí, esta canción Fue popular Pues salió en el disco Ahora sí Roberto Carlos 1983 Y a partir de ahí Pues en todos los compilatorios Está Hay una compilación Que se llama Cóncavo y convexo Sí, hay una compilación Que se llama Y también sabes que cuenta Que en cada país Le daban diferentes Pasó con los Beatles Aquí también en México Hace muchos años Había hasta Discos Mozart Hay una colección de Beatles Que ahora vale No sé cuánto Generales Un álbum triple de Beatles Único en el mundo Y Mozart lo hizo Aquí en México Entonces así hay En cada país También había Presentaciones diferentes De los discos Este Alteraban un poquito El orden de las canciones Etcétera O sea Podía hacer muchas cosas Con compilatores Y con EPs Sobre todo Disquitos de cuatro canciones Que le podías mezclar De un disco De otro Y así Sí O como eso O recopilaciones Como bien dices Fíjate Estas Este Hay unos covers Que hicieron de esta Hay muchas canciones De Roberto Carlos Que han hecho covers Otros artistas Grandes artistas En esta hay dos Bueno de hecho hay tres Muy curiosas Hay una de Vicky Carr Vicky Carr Hace varios covers Pero hay uno muy raro Y que si existe Y lo pueden encontrar Ustedes en internet De Andrés Calamaro Este cantante de Argentina Hay una Es como una versión Un poquito rara No mala Pero si rara Y yo creo que la que está Más rara Es la que hace Alejandro Fernández Tampoco quiero decir Que sea mala Es una buena versión Hizo Concavo y Conver Recientemente Confidencias Hizo en el disco Del 2013 Confidencias Un disco También un poco curioso Trae un duo Ese álbum de Alejandro Fernández Con Rod Stewart Los dos cantando Cantando en español No en partes en inglés Nobody knows When you're down and out Ese es el tema Muy raro Tiene que fingir la voz Alejandro Para poder alcanzar Los de Rod Entonces pero Bueno Mucha gente hizo covers De las canciones De Roberto Carlos Y este Hay una cosa Que creo que es bien importante Destacar Roberto Carlos Vendió casi 150 millones De discos Ya lleva más de 150 150 millones de discos Están en los niveles De los grandes Del mundo Del mundo Punto Del mundo Sí Están compitiendo Con todos los géneros Y en todos los tiempos Y con rockeros Con bandas Con todo el mundo Están compitiendo Y hace muchos años Hace varias décadas Rompió el récord Que tenían los Beatles Y Elvis Presley En Sudamérica De ventas de discos Así es Los desbancó Pero hace muchísimos años Roberto Carlos Se han vendido más discos De Roberto Carlos Que de los Beatles En América Latina Así es Exactamente Increíble Pero es cierto Sí Tal vez el único Que lo ha superado En ventas Ha sido Julio Iglesias Español bueno En español Ahí andan Porque Julio Iglesias También tiene su mercado En inglés ¿No? También Sí Pero Roberto Carlos Grabó un disco En inglés Y en italiano También Y en francés Sí han grabado Pero me refiero A que Julio Iglesias Sí se mudó A los Estados Unidos Y hizo varios discos En inglés Y hizo conciertos En inglés Completos Porque él habla inglés Sí ya ya Roberto Carlos no habla inglés Habla pues lo mínimo Indispensable Pero no 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 Julio Iglesias se metió Al mercado americano Sí Un latino en el mercado americano Así es ¿No? Y Roberto Carlos Cuando visita Estados Unidos Es un latino Que visita a los latinos Así es En los Estados Unidos Creo que hay que entender Esa Aunque hay mucho americano Que sabe de él Porque visitan Brasil Y porque saben lo famoso Que fueron allá Yo en el personal Tengo amistades americanas Sí Que saben quién es Roberto Carlos No sin duda O sea es de las figuras En la música brasileña Más reconocidas Y estamos hablando Que bueno Brasil ha dado Bueno De un género musical Que no haya dado Grandes intérpretes Y grandes compositores Pero Roberto Carlos Está Está entre ellos Roberto Carlos Braga Ese es su nombre Este completo Roberto Carlos Braga Que nació en Cachoeiro En Brasil En Espíritu Santo Está como muy En la parte del sureste De Brasil De origen humilde Muy humilde Su papá era relojero Me parece Este Era humilde Y hay algo Que pues yo creo Que si se sabe Él sufrió un accidente A los seis años Sí Estaba muy chiquito Un triste accidente Era una fiesta ¿No? Del pueblo Del pueblito Allí Y él se desbalagó Un poquito Y fue a la estación A las vías del tren A las vías del tren Y una locomotora A vapor Fíjate Fue hace muchos años Una locomotora A vapor Lo atropelló Y aunque no perdió La pierna Inmediatamente Luego tuvieron que amputarse Tuvieron que amputarse La rodilla para abajo Creo que es la rodilla La pierna derecha Trae una prótesis Desde entonces Si al principio Usaba unas prótesis Muy inadecuadas Por eso tenía que usar muletas Durante un tiempo Trajo muletas Varios años Y hasta que encontrar Una prótesis Ya adecuada Y este Y ya Ya pudo caminar bien Así es que casi toda su vida Él ha vivido con una Desde los seis años Sí Entonces él ya Pero poca gente lo nota No Claro De hecho Lo platicábamos ayer Con Felipe En producción de ese dato Y él no sabía La cuestión De que no tuviera Una pierna O bueno Parte de una pierna Y ese es uno De los puntos Que tiene estrictamente Prohibido Que la prensa Le hable Le pregunte No Ese es otro punto De él Es muy supersticioso Roberto Carlos Es más Es tan supersticioso Que ha cobrado fama Pues de obsesivo compulsivo Y algunas otras cosas De hecho Está declarado Y le lo dijo Alguna vez Que tenía TOC Este Trastorno Obsesivo compulsivo Sí Pero en una de sus manifestaciones Este Se hizo muy supersticioso O sea De por sí Los brasileños Tienen fama de supersticiosos Este En general Pero Roberto Carlos Parece que lo llevó A un extremo Así de que Le tuvo que ir Con un médico Pues o sea Para Ya no Determinadas canciones No las volvió a cantar Por las frases Que decía Por las frases Por algunas cosas Etcétera Tienen que ser como rituales En cada concierto Para poder ser Hay una palabra Que tiene prohibida decir Y mucho menos Que aparezca una canción Infierno No puede aparecer Fíjate en todas Otras cosas Esa canción Ya nunca la volvió A cantar Que todo se vaya Al infierno Había una canción De él No puede No está Él no graba Ni hace conciertos En agosto Sí O sea Se va a esos detalles No cabalas Pues que tiene Él tiene que entrar Y salir Por la misma puerta Sí Si entra en un cuarto No puede salir por otra Por la misma que entra Tiene que salir Otra de las cosas Que tiene Este No puede firmar contratos Cuando hay luna menguante Eso lo había referido Y otro dato Que es muy curioso Que todos lo podemos ver Tiene que vestirse De blanco y azul O de azul O de blanco O blanco y azul Exactamente No otro color Sí Así siempre se ha presentado Lo vemos Las dos veces que yo lo vi Así se ha presentado Este Hablando de verlo Lourdes Torres Santos Nuestra amiga Dice que tuvo el privilegio De asistir a varios conciertos Claro que sí Y tiene Tiene fotos con él Y platicó con él Un rato Dice Y dice que ya está lista Para irse a Guadalajara A verlo En marzo Pues hay que comprar los boletos Ya compadre Porque se acaban pronto Sí Si no tienes Lourdes De verdad quedan bien poquitos Y ya no tan buenos lugares La cosa es estar El auditorio se ve muy bien Se escucha muy bien Tiene una acústica muy bonita Donde quiera que te toque Vas a escucharlo muy bien Tengo aquí Pascual Este Espinosa Roberto Carlos Voz melodiosa Y muy agradable Al oído A pesar de no ser una voz potente Creo que tiene razón No necesita No necesitaba Este Cantar fuerte No Sergio Abarca Lo vio en Morelia En 1978 Pascual También poesía erótica Fina y agradable Para ambas partes Fernando León Orozco Saludos Saludos Fernando Fernando Gracias amigo Que estás aquí Aquí conectado Es un cantante fregón Dice Sí así lo dijo Así lo dijo Muy fregón Y por acá tenemos Salvador Adame Que bueno ya lo estábamos Esperando Extrañando Nina Baez Y su ídolo Que bueno que le gusta Gaby Vázquez De Guadalajara Súper los datos Saludos desde Guadalajara Date una vuelta Gaby Yo sé que te gusta Este I wish Pero Sí Dile que se venga Acá te esperamos Gaby Y este Y ok Es lo que tenemos Vamos con más Bueno vamos a continuar Con la música La 3 Ahora sigue la 3 La 3 es una canción curiosa Ahorita hablamos de ella Vamos a escucharla primero Tiene dos nombres Pero la conocían como En Spotify viene como El gato que está triste Y azul En realidad En los álbumes Se llamaba Un gato en la oscuridad Entonces vamos a escuchar Un gato en la oscuridad Con Roberto Carlos Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima En el fondo Culpa mía Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La grima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La grima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La grima clara De primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El gato que está Triste y azul Dice el Roberto Carlos Cuando lo platicó Dice que estaba Sorprendido El éxito que tuvo Esta canción En, en, en América Latina Y cosa curiosa Nunca la grabó En portugués La grabó En italiano Y la grabó En español Y en Brasil Si no la conocen Y él para él Es una sorpresa Pues que en México Se la pedían Se la pedían Tanto y le gusta Tanto al pueblo Mexicano Y lo dijo Muy simpático Dijo Cuando han visto Un gato azul Dice el gato Que está triste Y azul Y no explicó Los motivos Pero ya después Investigando un poquito Pues esta canción La compuso Un italiano Napolitano Llamado Gaetano Toto Sabio Este Que la compuso Allá en el año De A principios de los 60 O a mitad de los 60 Y basa su historia En una pareja De jóvenes Que allí en el barrio En un barrio Napolitano Se veían escondidas Estaban jovencitos Se veían escondidas Y él Dice yo salía A espiarlos Y vi como Poco a poco Se iban Acercando Hasta que se dieron Su besito Y todas esas cosas Entonces dice Que siempre que salía Estaba un gato Era testigo de eso Un gato Que al Al reflejo De la luna Se le daba El tono azulado Que menciona Pues el gato triste Y azul Porque ya no Se cambió la chica Los padres de la chica Se mudaron Y se quedó solo Pues el El que Habla en primera persona El autor Como si él fuera El amante de la chica Pues no Entonces dice Que se quedó triste Pues también Por la partida De la chica Y el gato También se quedó triste Y azul Que historia O sea Es que Ahorita platicaba Con Jesús Pues este si yo Le recuerdo De la infancia Y si te pegan En los recuerdos Bien fuerte Oír estas Canciones Las oías Con tus padres Las oías En la En la familia Y hacia uno Sus historias Este es muy comprensible Es una historia Muy clara Muy definida De lo que sucede Y en un Y ahí tiene su parte triste Cuando es La despedida O Que se va Que se va Que se muda La niña Y dice Caray Pues eso en un niño Es muy fuerte Esta canción Un gato en el blue Es el título En italiano Se estrenó Por primera vez En el festival De San Remo En 1972 Es el prestigioso Festival Que ha dado Muchos éxitos Internacionales Principalmente en italiano Y por artistas italianos Que por cierto Luis Miguel compitió Porque aparte Luis Miguel tenía Una relación Por su madre Tenía la facilidad De competir en estos Pero no ha habido Muchos artistas Extranjeros Que participen Y mucho menos Que ganen Roberto Carlos Lo ganó Mande que ganen Porque si participan Extranjeros Poquitos Es internacional Definitivamente Son más Los italianos Pero es internacional El festival Y ahí Latinos Querrás decir A lo mejor Muy pocos Se han animado Pero ahí cantó Maciel Ahí cantó José Feliciano José Feliciano Cantó también Deja acordarme Bueno ya Si contan los italianos Pues Nicola Di Bari Que lo ganó De hecho Ese año Cuando compite Roberto Carlos No lo gana De hecho no pasa Ni a las rondas Las rondas siguientes Ese lo ganó Nicola Di Bari Sí lo ganó Con los días Del arco valeno El arco valeno Ajá Exactamente Pero en esa misma Edición En esa misma jornada Fíjate Compitieron Lucho Dalla Estamos a ver Gigliola Chinchetti ¿Te acuerdas de Gigliola Chinchetti? Claro que sí También estuvo ahí Ricky Poveri Ricky Poveri Empezaban a ver Rita Pavone Era níconos italianos Italiana Doménico Moduño En ese Ya habían ganado Todos ellos son ganadores Del Sanremo Son los que has mencionado Lucio Dalla Rita Pavone Todos Nicola Di Bari Y Doménico Moduño Pues lo ganó Hacía mucho tiempo Sí 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 Y cuando gana Roberto Carlos Él gana en el 68 Sí Gana en el 68 Con Canzone Perté Canzone Perté Con Sergio En vivo Que pues está olvidada Esa canción Nadie la conoce Yo nunca la he oído Evidentemente Hay que buscar En italiano Ese año también En el 68 Sus competidores Fueron Ornella Banoni Que también es muy Conocida Albano Albano Claro que sí Con Romina Pau Ericero Eran esposos Sí exacto Adriano Calentano También conocido Y aquí sí Hubo una camada De artistas extranjeros Polanca Esa misma temporada Del 68 Polanca también De origen italiano Por cierto También Shirley Bassey Dionne Warwick Y Louis Armstrong Estuvieron en el festival Que Roberto Carlos gana Y creo que fue hasta Por ahí del 96 98 Cuando vuelve a ganar Una Argentina Pero de ahí afuera No había ganado Otro extranjero Puro italiano Ganaba el El festival De San Remo Que después Ya quizás más adelante También vale la pena Que hagamos un programa Del festival Porque ha habido Unos temas No bueno Yo Tenía varios discos Llegamos a tener Varios discos Del festival De San Remo Que salían Los especiales Compilatorios De los festivales De San Remo Las finales Y otra Otra anécdota curiosa Que decía Roberto Carlos De esta canción Es que Dice Cuando la canto Por primera vez En italiano Pues no entendía Lo que estaba cantando Y luego me la hacen En español Seguía sin entender Que estaba cantando Porque lo de un gato azul Para la gente Que no sabe La historia Este Pues no concuerda Un gato Que está triste Y azul Mucha gente Relacionaba Lo azul En el blue Con la tristeza Que blue En inglés También es azul Y también quiere decir Triste Esto era por el gato Este Compositor El que mencionaste Toto Sabio También hizo un tema Él ya murió Murió este En el 2004 Pero él hizo otro tema Que se hizo muy famoso En México Con Yuri De Maldita Primavera ¿Te acuerdas? No bueno Hay que hablar Que un día hay que hacer Un programa De las versiones Que hay en español De todas las canciones Populares italianas Exitosas Muchísimas Y tienes Vas para atrás Impresionante Impresionante De Migliacci Sobre todo Que desde el corazón Es un gitano Todas esas canciones Hay infinidad de canciones Desde los sesentas Fin de los sesentas Para acá Domenico Moduño Hicieron pareja Esa de corazón gitano La hizo Lupita D'Alessio En español Sí Nicola Di Bari La hizo famosa En italiano No muchas canciones Y otra italiana También nunca cantaba Se llamaba Nava Así se llamaba Ajá Sí Y este Bueno Es lo que tenemos aquí Salvador Pérez Este Salita Pérez Un abrazo Muchos recuerdos de juventud Sí Eso es lo que nos trae Roberto Carlos Y pues seguimos con música ¿No Jesús? Vamos a seguir El tema cuatro Vamos apenas a la mitad No por eso Ya está acabando el programa Ya vamos a acabar Hoy oí muchas canciones Bueno vamos a A seguir Con la otra canción Pues muy recordada Y muy querida Aquí en México Esta canción se llama Amada Amante Amada Amante Amada Amante Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tu amor Y es que tú Amada Amante Que me importa Amada Amante Amada Amante Amada Amante Amada Amante Música Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sofrido Si ya tengo lo más pelo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Bueno, como dice Pascual aquí Quien no bailó con su novia En su momento O su novio Esta canción Era muy romántica Y todos los grupos musicales la tocaban Era de las primeras que se aprendían Yo imagino que no es tan difícil Los acordes Se ve que es una canción sencilla Por el ritmo Y bueno, yo recuerdo que la tocaba Fase tres en sus inicios Y la tocaba Los gatos negros Si nos está escuchando Gente que participaba En esos grupos Pues Javier García Para empezar Yo creo que también la tocó Aunque Nacho Alvarado Ya la tocaba con Estomacache El grupo precursor De fase tres Que se llamaba El dolor de estómago Estomacache Así se llamaba Entonces Esos de Los que se quedaron De fase tres Se pasaron a Digo De estomacache Pasaron a fase tres Y ya Pues cantaban más Más todo Malada pop En inglés Muy bien Este Bueno Acá tenemos Otros Otros Este Otros recuerdos Aquí de Javier García Otra vez dice Que si se acuerda Pues de las canciones Como no se va a acordar Javier Se acuerdan todas las canciones Mi hermana Conchita Mira nos está viendo En Guadalajara O estará aquí en la piedad No sé Porque dice Entonces dice Quien ha bailado Esta canción Quien ha bailado Esta canción Que recuerdos Gracias hermano Es que aparte El sonido Que era lo que estábamos Ahorita identificando Haciendo una Muy 70 Separación de los instrumentos Ese es el sonido De la balada romántica De México en los 70's Si alguien me dice A que sonaba México En los 70's Sonaba eso Si Eso era lo que oías Con diferentes grupos Que eran los teclados El órgano El organito Si si muy simple No sé que órgano sea No sé si sea un jamón No sé como Pero este Como bien decías La batería como aflojada Si como afloja Los tambores Javier nos puede Nos puede aclarar eso Era muy propio De esa época Yo me acuerdo Lo comparaba acá En mi mente Por supuesto Con Together De los Beatles Con alguna que otra canción De Stevie Wonder También tenían así como flojos Los tambores Y le daba un toque especial Y esta canción Hace muy Si ese era el sonido Bueno de los 70's Como dices De los gatos negros De los solitarios De los este Pues todas esas bandas De los inicios De los 70's Que marcaron un sonido Y Amada Amante Que bueno Que es una canción También Este En portugués Y también Traducida Traducida Creo que no es el término Adaptada Por los hermanos Makloski Que también Hacen lo mismo Esta canción Se la dedica Compuesta por Roberto Carlos Yerasmo Se la dedica Roberto Carlos A su esposa A su primera esposa Este Cleonice Rossi Rossi Martínez Roberto Carlos A pesar de todo Que ha tenido mucho éxito Muchas ventas de discos Ha tenido una Vida difícil En relación A sus parejas Sus tres parejas Cuatro Murieron De cáncer De las cuatro Que ha tenido Tres murieron De cáncer Esta Su esposa Este Cleonice Madre de sus De sus hijos Sus dos primeros hijos ¿Tres hijos Tuvo con ella? No Una era hija De otra Ya había tenido Un hijo Ella con otra Tienes toda la razón Tienes toda la razón Porque ella era Ana Paula Que ella era hija De Cleonice Pero también La asumen Como propia Ana Paula También muere De un infarto En 2011 Su hijo También tuvo Una tragedia También muere De cáncer Tuvo algún problema En la retina Y se le complicó Después también murió Hace Este año Este año Recientemente Hace unos meses Murió Su hijo Entonces Ha tenido muchas complicaciones Al menos en esa Muchas Bueno No es coincidencia Que un tipo Tan sensible Estar tan exitoso O sea Que le ocurren Le han ocurrido tragedias Y la gente Que le ocurren tragedias Y que es un artista Puede trasladar Esos sentimientos A las letras De las canciones O a las emociones Que quiere transmitir Yo lo veo así Sí Se necesita Estar formado De una manera Muy especial Para poder adaptar El dolor Y transformarlo En este caso En una melodía En un sentimiento Y que otra gente Lo pueda comprender Finalmente Todas las seres humanos Tenemos Tragedias En la vida O situaciones adversas Y la gente Que son artistas Lo sabe trasladar A su trabajo Y sobre todo En la música Que es muy Es muy dada A transmitir Sentimientos Como todo el arte Cualquier arte Esa es la función Del arte Transmistir los sentimientos Del autor Al observador O al escucha Exactamente Ese es el objetivo Del arte Entonces si logra Transmitirte Roberto Carlos Una nostalgia Una tristeza O lo que sea Es porque logró Su objetivo Y quiere decir Que es un buen artista Cuando logran su objetivo Los artistas El público Tiene respuesta En ello Fíjate Dice aquí Francisco Javier Yo creo que se refiere Al órgano Al que tenemos Un farfisa El sonido Jorge Humberto Hernández Pérez ¿Cómo estás? Jorge Humberto Buenas noches Dice él Que aquí en la región En la ciudad En Ciudad del Sol Que la montaña Soñaba en el reloj Yo no sé si todavía funciona Pero Se prendía automáticamente Tomían A las seis de la tarde Se ponía el himno La alegría Me acuerdo bien Porque la gente Ya está Iba a oírlo Este Si el himno La novena de Beethoven Pues Pero en el himno La alegría Ya con letra Y este Y ponían la montaña Si 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 recuerdo Pero no sé Si ya lo quitaron Yo creo que ya lo quitaron Francisco Javier Que pues de batería Sabe Sabe bien Ringo puso de moda La afinación baja En la batería Creo que si está mejor Ese término La afinación baja A lo que nosotros Que aflojaran Los tambores Porque se oye como Más hueco Pero si se oye Más grave Exactamente Muy agradable Pascual Pues Pascual vive Por el reloj De que estamos hablando A las hijas A sus hijas mayores La canción de la montaña Hasta muchos recuerdos Hace 20 años Sonaba Es lo que dicen La torre de la gobieta A las 7 de la mañana Para dar gracias Al creador Que pues Que bonito Este Recuerdo Sin duda Es un bonito Yo no se Si ya dejaron De poner el altavoces Tenía Ponían canciones Y música agradable Te acuerdas Que en 1985 La respuesta latina Al We are the world Fue una reunión De artistas latinos Que hicieron un tema Que se llamó Cantaré Cantarás Roberto Carlos Está entre los artistas latinos Vicky K Pedro Vargas Exactamente Entonces estaba Lúpita José Amarco Antonio Muñiz Lúpita Lúcia Méndez Lúcia Méndez Este Había dos Intérpretes Americanas Me acuerdo ahí Estaba Este Irene Cara Irene Cara La que su fama En sí Ah mira Y otra que se llamaba Apolonia Cotero Que fue la que sale En la película Con Prince De Prince La de Purple Rain La este La pareja La modelo La modelo Exactamente Que también fue Fue artista En algún momento Grabó algunas cosas Sale también en ese álbum Como dice José José De Brasil Recuerdo que aparte de Roberto Carlos Estuvo Gal Costa Estuvo Sergio Méndez Ah sí También está representando Había más En ese tema En particular Creo que fueron los únicos Que representaron a Brasil No me acuerdo si hubiera otros más Pero este Y ahorita que hablamos también De los Elisrellina Es que hay tanto músico Y como decimos Intérprete brasileño Es otro mundo Brasil es otro mundo Hay muchísimos cantantes La semana En la semana Acaba de morir Una cantante Muy reconocida en Brasil No murió en un accidente Un accidente aéreo Ella era contemporánea Estaba pegando ahorita En la actualidad Entonces Brasil es una industria Ellos Como decía Ellos hacen lo suyo Y hay intérpretes Fenomenales Y algunos alcanzan a salir Pero a veces yo creo Que ni lo necesitan Son más de 250 250 millones de habitantes No muchísimas Muchísimas Más 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 Ahorita veíamos el dato Pero es lo que Lo que tenemos ¿No? Este Que más Música Porque ya andamos así Como bien apretados Sigue tu canción La quinta Ahora Ya estamos en Antes era cuatro La quinta canción La escoge Gerardo Y él va a hablar de ella Bueno vamos rápido Porque ya se nos viene el tiempo Voy a escoger una canción Del disco Roberto Carlos Este Todos son así Este Del 72 Pero antes de llegar a ella Que bueno que me dices Jesús Este Nuevamente recordarles De agradecer a Tehuacán El favor que nos hace De estar aquí con nosotros En la mesa Y en el programa De estar con ustedes Compartiendo Tehuacán Prueben Tehuacán Hoy nos tocó de piña Y está delicioso Yo no lo había probado El de piña Fíjate A mi si me gusta El de piña Tradicionalmente La gente decía Como refrescos de piña No Este está bien bueno De hecho todos Están muy buenos Porque aparte Tienen un sabor rico Todos Agua mineral Y el agua mineral También en lata Entonces estas presentaciones De Tehuacán Listas y disponibles Para que las pidan Y también el agua natural Que es Danubio Agua Danubio Y agradecer como siempre El favor que nos hace Inédito FM De alojarnos En su plataforma En la transmisión De ese programa Junto con Fase 3 Otra página Que está en internet Y está en Facebook Que nos reciben Cada martes Nuestras transmisiones Dicho lo propio Ahora si Vamos con el tema Que ya escogí Como quinto Tema del 72 Y yo me fui por ¿Qué será de ti? Jesús Cristo ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Dejando atrás Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será De ti? ¿Qué será de ti? ¿Cómo va y vos se? Así se llama en portugués Sí, pues sí, está en portugués Sí, sí ¿Qué quiere decir? ¿Qué será de ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Está preguntando por... ¿Cómo te va mi amor? Dije la cantora después ¿No? Sí, está preguntando eso ¿Cómo va y vos se? ¿Qué será de ti? Es una ensoñación Sobre una mujer Una amada Este... En el pasado, pues Es una canción De 72 Una evocación Sí, un recuerdo No sé si sea un reencuentro Pero pues es la duda legítima De preguntarle a una persona Que fue parte de su vida En un momento Fue parte de su vida Este... ¿Qué ha sido de ella ahora? ¿No? Dice algo Javier Este... García Atinado ¿No? El problema de este programa El programa de hoy De Roberto Carlos Es que mucha gente Que lo está escuchando Se acordaron de sus novias O de sus novios De sus épocas juveniles Y se están acordando Cuando tienen a su esposa O a su esposo a un lado Y en algunas ocasiones No es el mismo O la misma ¿No? Algunos casos sí ¿No? Pero en otros casos no Pero a fin de cuentas Es misma parte de la... La verdad Es un comentario muy simpático Y muy cierto Pues es que tiene Vamos, todo el mundo Tuvimos novias Y tuvieron novios Las mujeres también Lourdes Torres dice Que hay un disco De canciones religiosas Que se llama Mensajes de Fe Donde incluye La de la montaña Y de hecho También antes de tomar Esta canción Se oía de fondo La de Jesús Cristo Ah, esa yo creo que también Sí Sí Y también No sé si te acuerdas Un tema muy Este... Bueno, se convirtió famoso De Roberto Carlos En esta parte Del mundo Más en México Que se llama Amigo Que era un tema De Roberto Carlos Que se hizo muy popular Debido a la... A la visita de Juan Pablo Segundo En el 79 ¿No? Porque un grupo De muchachos Del Coro Del Colegio México Y del Miguel Ángel Hombres, mujeres ¿No? Dirigidos en ese tiempo Alejandro Mejía Me acuerdo porque era Mi director En la secundaria En la primaria Este... Hicieron el canto Y se volvió tan popular Y hubo una relación Muy cercana A partir de ese De ese contacto ¿No? A partir de una melodía Se difundió pues En toda América Latina Sobre todo el mundo Porque pues el Papa Era noticia En todo el mundo Claro Y esta canción Pues cobró Fama mundial Este... Por ahí leí En alguna ocasión Ya ni recuerdo La fuente Ni hace cuánto Pero hace muchos años Que a Roberto Carlos No le gustaba mucho Que le dijeran Que la canción Pues era para el Papa Ah ok Porque Erasmo Carlos No sé si viste un día Una entrevista en Youtube Debe de estar Cuando están solos Los dos en un escritorio Y la cantan Los dos Pero empiezan a llorar Los dos Se dedicaron mutuamente A la canción Ah ok ok Y empiezan a llorar En vivo ahí Pero junto con el locutor Es que es una canción bellísima Claro Como para dedicársela a un Papa Digo con todo respeto Los digo con todo respeto Pues el Papa Digo no creo que sea nuestro amigo Vamos a ver Así como lo menciona la canción En el sentido que lo menciona la canción No el Papa No es nuestro amigo Si es una figura Pero aquí estamos hablando De la fraternidad personal No es algo personal Quizás de algunas experiencias Momentos vividos Pero Esa canción Bueno Yo me imagino que Ni ellos sospecharon Que iba a asociarse con el Papa Como lo asocian la gente Todavía está la cuenta Es correcto Está bien La canción tenía otro sentido Muy diferente Cuando le O sea No lo hizo Mucha gente No sabe que Roberto Carlos Esta canción No la hizo para el Papa Si no Exacto Esta canción es para un amigo Y hay gente que piensa que si Y Erasmo Carlos La hizo para Roberto Carlos O sea Entonces La gente Ahí es donde entra la confusión Y bueno Y como este tema Que ahorita Que les compartí Que será de ti Compuesta por Los hermanos Antonio Marcos Y Mario Marcos Esta canción ya no es de Esta no es de ellos De Erasmo Ni de Roberto Ya es un tema Que ellos Que ellos componen Antonio Fue en algún momento Un poco Popular En este En Brasil Salió en un festival Este Le va bien Entonces Se empieza a colocar En el mundo artístico Posteriormente Empieza a caer Una serie de excesos Alcoholismo Y pues no mueren Muy buenas condiciones Como muchos artistas Así es Este Y fíjate que bien curioso La última pareja Que tuvo Este Antonio Marcos El compositor Fue precisamente Ana Paula La hijastra De Roberto Carlos Mira De la que De la primera esposa Exactamente Es la Este Esa si es una coincidencia Su última Pero lo mejor fue un lazo Claro Que los hizo ser conocidos Y eso A lo mejor le agarró Esa canción Roberto Carlos La escogió Y vio que Tenía calidad De que tiene calidad Es un cancionón Claro Esta Bueno La grabó Antonio Marcos Este Un año después En el 73 Después la grabó María Betania Que también Otra Gran En Brasil Es así También una figura Gigantesca Después la grabó También Daniela Mercury Que es una figura Más contemporánea Que también es gigantesca Y después lo grabó Este Talía Ah Bueno Es una buena versión Hay que Hay que reconocer Que la versión de Talía Yo no la he escuchado Persona así La recuerdo así Como una tonadita Pero nunca me he puesto A escucharla Completa Pero hay que reconocer Que pegó mucho En América Latina Sí Y Que tiene Reconocimiento Pues este En ventas Y en otras En otras formas Claro Entonces Sí Fue un concepto Que hacía Creo que Sony Music Esos que llamaban Primera fila Que eran conciertos Como privados Muy bien producidos Y grabados Bajo ese concepto Lo hace Roberto Carlos También tiene Un primera fila Que es sensacional Extraordinario Extraordinario Es maravilloso Pero regresando Un poquito A lo de Talía Lo que funcionó Es que este tema Fue reconocido Por una nueva generación Ahorita precisamente Alondra aquí Preguntaba Que si esa era Y tiene toda la razón De preguntarlo Porque es la canción Que ella escucha En este momento A mí se me hace Más raro Porque es como Cuando si me dijeran Oye Under Pressure Es de Vanilla Ice Por ejemplo O sea De no regresar A la raíz Pero lo bueno Es que a fin de cuentas Una nueva generación Tiene oportunidad De escuchar estos temas Y no Se hubieran perdido No está tan mala No, no, no No es una buena versión Muy bien producida Sí Bueno pues sí Es Esta canción Muy bonita También Para decir ya nada más Algo más De los músicos Que creo que es algo Bien importante Lo dijiste bien Roberto Carlos Se empezó a rodear Desde el principio De grandes músicos No nada más Él como intérprete Y compositor Sino la banda Que está detrás Es una Han sido músicos Sensacionales Y es un dato Bien curioso Porque su primera agrupación A mediados de los 60's Se llamaba RC Bueno de hecho eran dos RC3 Cuando ya eran tres Después RC4 La R de Roberto y Carlos Y así se fue subiendo Hasta que en algún momento Se convirtió en una RC32 Llegaron a ser 32 elementos En escena Una orquesta Una orquesta completa Después hubo un recorte Debido a las ediciones A los instrumentos electrónicos Como los sintetizadores Que pudieron sustituir Algunos sonidos Y algunas pistas Entonces se redujo a 16's Pero hay una anécdota curiosa Que en alguna ocasión Coincidieron en algún punto La orquesta de Roberto Carlos Y Roberto Carlos Dando un concierto Y también Fran Sinatra Los músicos de Fran Sinatra Se intoxicaron Se intoxicaron Algún algo Comieron y se intoxicaron Entonces Roberto Carlos Le propone Te presto a mi orquesta Pero oye Prestas a tu orquesta Pero ponle las partituras Enfrente Eso es todo Y fue un concierto maravilloso Que Fran Sinatra dijo Son los mejores músicos Que he visto Sin conocer Ni tener antecedentes Nunca habían ensayado Ni nada A partir de la lectura Eran pues músicos De escuela Y como dices Chiquino Era el Chiquino de Chiquino de Moraes Fue el Director De orquesta Mucho tiempo Y ahorita Dijiste Ahí se me fue el nombre Del que está Van der Leigh Van der Leigh Ese es un maestrazo Van der Leigh Es el de los pianos Empezó tocando Otro instrumento No recuerdo Creo que guitarra Y luego dijo Es que lo mío Es el piano Es el teclado Y no lo Hasta que le dieron chance Y se dieron cuenta Que ahí era la Y fíjate Alguna vez cuando Chiquiño entró Le dijo Ok vamos a un ajuste Necesito que quites Estos músicos Para No voy a quitarlos No los quitó El baterista Sobre todo Era malo Para Chiquiño Era malo Pero Encontraron una solución Tocaron dos bateristas Para no expulsar Hasta que tuvo problemas También con alcohol Y el solito se salió Pero no lo corriendo Pero si hablaba un poquito De la solidaridad Y de todos modos De la La hermandad Que tenía Roberto Carlos Con sus músicos No nomás eran sus músicos Eran amigos Bueno pues Hay que agradecer A la cabina Felipe Alombra Perdón Primero Alombra Felipe Y Jaime Juan Muchas gracias Estuvieron muy bien No tuvimos ningún Ningún Contratiempo Si antes de despedirnos Si bueno Javier García Hasta un tequila Se le antojó A Lurditas Torres Pues que se lo tome Claro A salud de Roberto Carlos Omitir Dice decir Que mensajes de fe También incluye Jesucristo Un millón de amigos Y varias más Fíjate Esa de un millón de amigos Era como un sueño Era una canción Que decías Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Es que fue muy popular Bueno Pues Roberto Carlos Hace como un par de años Llegó a tener un millón de amigos De fans De fans En Instagram Precisamente Entonces Pues se le cumplió ¿No? Se le cumplió Sí Debe de haberlo ya superado Sí Sí ya Muy bien Entonces queda la canción Que me falta Yo la escogí No voy a hablar mucho De ella No voy a hablar casi de ella Porque voy a dejar Que la letra De la canción Hable por sí sola Les pido Que pongan atención A la letra Esta canción Me encanta Es una muy Muy hermosa canción La letra Sobre todo Y los arreglos Y la canción Se llama No te olvides de mí Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Y con quienquiera que estés No te olvides de mí Yo solo quiero estar En tu pensamiento Por un momento Por un momento Creer Que tú piensas en mí Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Aunque existiera otro amor Que te hiciera feliz Si guardas en tu memoria Un poco de cuánto yo te amé Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí Yo solo quiero estar En tu pensamiento En tu pensamiento Por un momento Creer Que tú piensas en mí Donde estuvieras mi amor Donde estuvieras mi amor No te olvides de mí 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 Código libre 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 Gracias. 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 Gracias.